Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Marto Guanini. ¿Sabes una cosa, Marto? Ya hubo alguien que me dijo qué buenos los programas cuando están las correcciones con el cuento este de Marto Guanini. Marto también aparece en un T6C Pesadilla. ¿El título del cuento? Despojo. Despojo. Lo vamos a poner en la bibliografía de este programa o si no, en la pantalla final yo se los dejo. Marto se está especializando en literatura de terror y tiene un pedazo de novela trabajando. Antes estábamos con un policial y esta es una novela con elementos zombies. ¿Cuál es la obra, zombie, película, serie que vos más te gusta? ¿Cuál te parece la mejor? Zombieland me parece genial. ¿En tono de comedia? En tono de comedia, pero... Y no tanto, a veces se te frunce mal. Y no me acuerdo en esto, no más, las de Romero, ¿no? La de Romero, la de Romero también. A mí me gusta mucho Zack Snyder, la remake que tiene de Romero. Sí, esa no me gustó tanto. A mí me recopla, el Amanecer de los Muertos se titula. Bueno, miren, encontramos un tema que nunca hice un programa con esto y me gustaría mostrar cómo se resuelve. Lo que Ana había vivido en la morgue unas horas atrás y esto no podían ser hechos aislados. Los ruidos, los momentos torpes, los grunidos, todo se repetía. Muchachos, pongan la pausa y díganme cuál es el problema que estamos trabajando ahora. Fíjense, volvió a la pausa, ya están ahí. Fíjense, acá tenemos un dos puntos y un dos puntos que están acá. No hay una norma que diga que no se pueden poner. Pero si te dicen, mire, procura evitarlo, porque no es muy elegante la cuestión. ¿Saben cómo se evita? Hace mucho ruido. Hace mucho ruido en el ojo, claro que sí. Ahí está, seguramente que más de uno de ustedes lo habrá descubierto. Acá, ¿cómo se evita esta cuestión? Simplemente así. El último dos puntos lo cambiamos por un punto y coma. Hagan la prueba de ver que siempre va a funcionar. Es como diciendo, esta es una idea subsidiaria, que todo se repite. Analicémoslo, el uso de acá de los dos puntos y el punto y coma acá. Lo que han habido en la morgue, unas horas atrás, y esto no podía ser hechos aislados. Y ahí va y ponga, vea que el director flecha para el ojo del director, los ruidos, los métodos torpes, los grunidos. Y ahora tengo que hacer un resumen de todo. Bueno, perfecto. El punto y coma, ya tenemos un programa sobre esto, sirve para unir una idea subsidiaria. En este caso, un corolario. Esto, esto y demás, todo se repite. Bueno, se sigue repitiendo el éxito del taller de corte y corrección. Así que sigamos con pulgar arriba, con acero y marco, le damos con tuti, compartimos los programas y sigan recomendándolo porque a la gente le viene muy, pero muy bien. Entonces este programa se puede, digamos, titular ¿Cómo zafar del doble uso de los dos puntos? Un abrazo. Hasta pronto, amigo. ¡Gracias!